Hola, una interesante ventaja que presenta FED es que permite la traducción simultánea colaborativa de los distintos Apples, de las distintas simulaciones, ¿vale? En este caso vamos a ver cómo traducir un Apple en inglés a euskera, ¿vale? Bien, lo que hacemos es seleccionamos el Apple, el simulador, el sim, no, en este caso el Build Expression, ¿vale? No lo voy a descargar porque lo tengo ya descargado, simplemente le daríamos aquí y le daríamos a descargar, ¿vale? Bien, a continuación nos iríamos a la página utilitario de traducción para traductores, utilidad de traducción de FED Descargaríamos esta herramienta, el translation utility, ¿vale? De nuevo no la descargo, simplemente habría que darle y darle a guardar derecho Yo ya la tengo descargada Bien, lo que hacemos ahora es iniciar este translation utility Le damos y seleccionamos la lengua o el idioma al que queremos traducir el Apple Seleccionamos Vázquez, que es el correspondiente al euskera Bien, le damos a, hemos descargado el Apple, queremos traducir Bien, los seleccionamos, bien, le damos a continuar Y van a aparecer los mensajes Como yo no dispongo de conocimientos de euskera Permitidme la osadía de utilizar Google para hacer esta simulación, este videodutorial Entonces voy a coger esta cadena Configurado de inglés a euskera Le doy a traducir Y suponemos que es correcto, ¿vale? Simplemente, como os he comentado Es de cara a hacer este videodutorial Bien Continuamos Suponemos Suponemos De nuevo Que la traducción es correcta Ya he dicho que disculpé en mi osadía Pero lo importante es mostrar cómo transcurre el proceso de traducción No me ofrece traducción para cheque Labrador de inglés Entonces remata De acuerdo Y probamos que todo va bien Como dándole a testear De acuerdo Podemos comprobar como algunas cadenas ya se han traducido Hay algunas otras que vienen traducidas por el propio FED Y es el correspondiente a los menús Elegir y buscarla Bien, si continuamos así Y acabamos el fichero de traducción Podemos salvarlo E incluso enviarlo a FED Y será incluido en su página principal ¿Vale? Además aquí Podemos indicar Quien somos De acuerdo Eso es todo